Muy buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos vuelvan a ver queridas amigas y amigos de vértice televisión estamos aquí en contraplano esta entrevista es todos los días jueves en la mañana pero luego se publica obviamente no sólo en las redes sino que también como programa de televisión el objetivo de contraplano es conversar con los actores y gestores regionales de una manera más íntima conociendo sus historias de vida y lo que están haciendo en nuestra región hoy día vamos a tener un invitado muy especial él es escritor es vladimir soto cárcamo pero también es antropólogo es especialista en ciencias sociales y su literatura es muy variada así es que yo estoy muy curiosa de poder conversar con el bladimir me voy a conectar con él veo que ya está conectado bladimir te voy a mandar la invitación desde acá arriba perdónenme pero así me parece que es más simple ahí está bladimir listo y va a estar conversando con nosotros su libro más reciente fue sobre la historia de la corporación cultural de puertumont pero también tiene historias de zombies en nuestra región y también ha incursionado en la ciencia ficción bladimir tienes que girar la cámara ahí está estamos estamos conectados saludos saludos aquí estamos igualmente qué placer estar conversando contigo gracias 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 por fin por fin ahí solucionando temas técnicos porque la tecnología nos ha superado en estos tiempos pandemios pero hemos salido adelante absolutamente a todos nos pasa de repente se corta no se ve bien se pixela pero sabes que yo siento que nos hemos comunicado más que nunca en estos tiempos de pandemia porque como que fuimos más allá de la tecnología y nos hemos realmente conectado entre nosotros y hemos tenido mucho tiempo para leer así que yo quiero que primero que nada nos cuente quién es bladimir y y bueno y un poquito de su carrera como escritor bueno soy antropólogo y escritor como tengo dos patitas como siempre cuento en en general sigo la línea de la investigación antropológica de investigar un poco la cultura y la historia de la la región de los lagos los procesos sociales que se han vivido especialmente en los procesos de transformación de la modernidad acá en nuestra zona no dejando lado lo otro pero siempre dándole con un poquito más de énfasis a eso y también el lado de la afición explorando el tema de la ciencia afición y la fantasía especialmente el tema de los zombies y otros en la provincia de yantiguo específicamente y bueno tengo muchos libros muchas temáticas ya sobre 26 libros y ahora pertenezco a la asociación de literatura y ciencia afición y fantasía de chile que yo estoy organizando ahora el encuentro para julio de este de ciencia afición y fantasía en nuestra región de los lagos y otras cosas oye ¿dónde naciste? ¿creciste? ¿tienes hermanos? ¿tienes hijos? cuéntame un poco de tu vida personal antes de entrar en la literatura bueno yo soy de Puerto Montt, nací en el año 74, tengo una hermana que ella estudia Derecho en Santiago y vivo siempre en general en Puerto Montt en eso tanto las veces que he tenido que irme por mi profesión a estudiar a otras partes y más contacto acá en la ciudad de Puerto Montt y también con Santiago y otros lugares pero mi zona específica es Puerto Montt siempre vinculado a la ciudad de Puerto Montt específicamente, es como ha sido mi mundo en general oye yo tengo aquí todos tus libros en tu página web que todos podemos revisar por supuesto veo también que están en la librería Sotavento, una de las de mis librerías preferidas sin duda y conocidas por todos, pero yo quiero partir por vamos a partir de atrás hacia adelante pero lo que más me llama la atención es Sotomó ¿qué es lo que es Sotomó? bueno, esto es una anécdota vamos a ir un poquito en parte porque para mí se me ocurre que puede ser cualquier lugar de nuestro sur, ¿no es cierto? sí, mira, no, es que tiene toda una historia Sotomó queda en la comuna de Cochamó es un lugar bien apartado, en el fioso de Roluncabí y tenía que ver con la historia de mis padres mi padre fue profesor y estuvo con mi madre en ese tiempo y producto de las dificultades de la historia que lo cuento en otro librito que es de los tiempos de la unidad popular hasta los primeros días de la represión de dictadura en la historia de Cochamó, tuvieron que irse de ahí pero a mí me quedó siempre conocer Sotomó yo nunca lo pude conocer, lo he visto de lejos fotos y todo el tema y ahí me interesó el tema, explorarlo por la temática zombie y ahí nació el miedo llegó a Sotomó y otros cuentos de zombie que fue el primer libro de zombie de esta temática que llevan seis libros ya de esto en un apocalipsis zombie y la provincia y antiguo explorando nuestras características de nuestra región de nuestro entorno de nuestros personajes de nuestra historia común pero con el tema zombie tomando toda la experiencia rica que ha tomado no solamente en Estados Unidos sino en Gran Bretaña pero tomarlo con elementos propios y dejándole lejos esa temática que es muy rica pero tomando la cosa propia o sea, en el campo nos lanzamos los zombies de una así nos modernizamos está muy bien esa era como la idea y además era también explorar un poco no solamente la geografía los personajes sino también un poco las debilidades que ya se han visto en el tema de la pandemia por uso de la fragilidad de la sociedad cuando se enfrenta a una situación de catástrofe por un elemento externo o por uso de una pandemia en el caso zombie una pandemia apocalíptica en el caso de la pandemia es algo que altera nuestra forma de ser nuestro ritmo de vida yo lo había explorado ya en una unidad de cuentos sobre la pandemia de Viruela en 1905 mismo fenómeno que hemos visto ya con las redes sociales pero más medicados pero se repiten las mismas conductas sociales con la pandemia del COVID-19 que ya la exploraré en un diario que ahora está en este diario de vida tiene un libro también sobre el COVID-19 ¿verdad? oye partamos ya vamos por orden porque son tantos los libros y tantas las temáticas que van a grabar pero para que te des cuenta pero para que te des cuenta todo está unido y eso es lo que por eso hoy nos dicen para qué como sacas libros ficción fantasía que está todo unido entonces cuando lo que no puedo abordarlo en la realidad lo exploro en la ficción que maravilla partimos por Pampa y Rigón historia de una matanza en Puerto Montt ¿ya? bueno esto fue una matanza donde mandaron 11 pobladores en 1969 9 de febrero 9 de marzo de 1969 a las 7.30 horas un operativo mal planificado mal diseñado y bueno se produjo esta represión política producto de que no se habían implementado políticas habitacionales en nuestra ciudad de Puerto Montt producto del terremoto de los 60 llegó tanta cantidad de gente y el gobierno como era tan centralista no tuvo una política habitacional acorde no se construyeron prácticamente casas entre el año 60 y 68 se generó todo este ayudo social que llevó a esta situación tan lamentable de esta mala gestión que tuvo el gobierno demócrata de Cristiano Eduardo Fray Montalba del tema habitacional en nuestra provincia y activa y específicamente en Puerto Montt que se vio afectado no solamente por el daño de las casas sino también por el gusto de la migración tan fuerte de la población y a mí me llamó la atención investigar el hecho porque tanto se ha hablado tanto se había hablado del tema entonces me dije hacer una investigación riguroso del tema con datos estadísticos cifras investigar el tema y bueno surgió este libro de Pampere y Boy en historia de una matanza de Puerto Montt y ahora ya estoy desarrollando un libro sobre la documentación sobre el hecho y ahora viene otro con nuevos antecedentes y otras temáticas que exploran las consecuencias políticos, sociales después de todo el tema pero salía mucha documentación porque nadie había tratado el tema mucho hablar, hablar pero nadie había revisado la documentación del periodo y ha surgido hasta la información Sí, porque a mí yo te escucho y me parece que es más un documental por decirlo de alguna manera un libro histórico pero mi pregunta es si lo tratas a través de la novela histórica si hay un relato porque de ahí nos saltamos a los últimos de Chaitén que son zombies entonces y tú dices que están todos unidos son todos unidos Sí como te digo esto es una investigación porque yo vivía el lugar muy cerca y me llamó y a mí me llamó la atención y quería investigar el hecho entonces me llamó la atención para hacer una investigación rigurosa como antropólogo como toda esta línea investigativa y el tema de la ficción me llama también la atención en el tema de la debilidad humana la fragmentación y eso me puede servir para material para el tema de la ficción como en el caso de los zombies o otras áreas también que me interesan investigar por ejemplo yo he escrito otros libros sobre la música electrónica en Puerto Montt la noche en Puerto Montt los cambios culturales son cosas distintas yo siempre como son la antropología lo que podemos investigar la realidad y la ficción como son dos campos distintos y tu visión de antropólogo porque en los últimos de Chaltén dice relato de zombies de la región de los lagos pero me imagino que también tiene que ver con la historia con la erupción del volcán y con el abandono del lugar sí tiene como esa reminiscencia en esa temática de los zombies porque ya van seis de libros como cuando hablaba de zombies y ahí he explorado un poco la anécdota un poquito la anécdota de lo que me tocó vivir cuando me tocó reportear en el tema de la erupción del volcán Chaitén con la comunidad viendo todo el proceso de traslado y todo lo revisé ahí en la temática zombie entonces ahí lo aproveché explorando todas las cosas que uno puede decir en las cosas de la realidad pero explorándolo ahí en el tema de zombies que ahí ya toda la libertad del mundo permite esa temática o como te contaba pero cuéntame tú estabas en Chaitén había sido la erupción del volcán estabas mirando ese panorama y cómo fue te imaginaste los zombies pasando por ahí te empezaron a aparecer los personajes o fue posterior no mira es como el tema de los zombies surge ya el año 2016 cuando comienzan a desarrollarse todo este tema de las marchas zombies todas estas películas y me dije ¿por qué no se explora acá la cosa no se saca partido acá el territorio viendo cosas que se habían hecho muy bien en Inglaterra y en Estados Unidos entonces me dije tengo toda esta experiencia de vida y entonces no lo he podido sacar partido en el tema de la investigación pero sí me interesa el tema de la afición y explorar y decir tantas cosas que no puedo decir en el tema en la investigación porque es un tema académico todo el tema entonces le saco partido ahí en el campo de la afición por el caso de los zombies y ahora viene algo de la ciencia de la afición que es otra temática distinta que es como eso en ese sentido son las cosas para aprovechar el tiempo ya cuando termino escribir el tema de la realidad entonces le saco partido al tema de la afición pero hay una continuidad de los personajes porque tú tienes como una saga de libros de zombies quiere decir que el del primer libro aparece en los otros libros o son historias son historias paralelas o son historias distas esto es como las personas que conocen muy bien toma un poco lo que hace Stephen King en el sentido si tú quieres leer los seis temas de los seis libros de cuentos de zombies y todos los cuentos vas a ver que hay una unidad si lo quieres leer cada cuento solo lo puedes leer como cuento solo y no hay ningún problema o lo lees como cuento separado no hay problema porque es la idea como Stephen King en el sentido de dar que todos los relatos los libros o los cuentos lo puedes leer individualmente pero si te interesa si eres muy fanático de esta unidad tú lo puedes leer y ver como una percepción de todo lo que está ocurriendo una mirada en conjunto de lo que pasa de este apocalipsis y de cómo se va destruyendo todo el tema es que hay que tomar los elementos buenos de afuera y sacarle partido por lo nuestro me encanta eso eso es como lo que trato de estar oye vamos con ay perdón uno más de Pueblo y otros cuentos de superhéroes del sur de Chile también tenemos superhéroes sí esa fue una idea que me surgió viendo la serial y todo el tema de Marvel y ese cómic y dije sacarle partido al tema de los superhéroes entonces comencé a explorar un poco toda esta temática no solamente del clásico de Marvel sino también el tema más indie de los personajes entonces ahí exploré uno que quiere luchar contra las reperes en la zona de Cochamó y se viste tanto otro que se cree superhéroe y se aventura en un montón de temas y así una serie de cosas y sacó también temas policiales que han ocurrido en la zona y sacó la temática son o sea de extraterrestre y otras cosas pero de superhéroes entonces esa era como la idea sacarle partido a eso de que están los comies las seriales las películas que hemos visto sacarle partido en esa temática de superhéroes en general ¿y cómo se llama el superhéroe de Puelo? ¿tiene un nombre? no es un enmascarado yo no le coloco como nombre trato de no darle trato de darle como una identidad propia no tanto como el nombre hay una que se llama no recuerdo la enmascarada por ahí pero es otro tema otra temática que se aventura un accidente aéreo que ocurrió y todos los poderes que se le desarrolla a ella toda la temática pero son experiencias o sea en lo real que se me ha inspirado para la ficción que todo lo puedo explorar volviendo a lo real hay otro libro que se llama Los tiempos de la unidad popular hasta los primeros días de la represión política es la historia de la comuna de Cochamó eso tiene relación con lo que contabas que vivieron tus padres en ese sentido histórico sí es como eso es como eso pero yo había explorado un libro antes sobre la prehistoria hasta el año 50 en Cochamó que ahora lo voy a tratar de profundizar con otro libro sobre historias de la que ha pasado en Cochamó y dije bueno tengo harto material con esto y bueno ya estaba comenzando había empezado todo el testigo social y todo el tema y dije voy a sacarle partido toda esta documentación que tengo mucho en la comuna de Cochamó y armé este libro del 70-73 en Cochamó con todo lo que pasó en esa época todo lo que había ocurrido yo te tengo que traer porque la idea es conocer tu lado tú estás todo el día escribiendo tú te despiertas a las 8 de la mañana porque hay varias cosas con lo que tú estás diciendo hay una revisión historiográfica y de documentos de la historia local ¿verdad? por otro lado está toda la parte de ciencia ficción imaginación por otro lado está la inspiración en tus superhéroes me imagino en toda la mitología en las leyendas que hay en nuestra región por otro lado está la curiosidad del investigador de ciencias sociales ¿verdad? y del antropólogo que entonces ¿a qué hora? ¿cómo lo haces? en la práctica son tantas líneas es que uno se entretiene por ejemplo te puedo comentar cuando hacía el libro de la música electrónica en Puerto Montt la historia de la música electrónica en Puerto Montt o el ambiente y el ambiente de la música electrónica en Puerto Montt que otro libro o el tema de la noche en Puerto Montt por los tiempos que iba por ejemplo a los carretes anotaba algunas líneas y ahí comenzaba a desarrollar toda la investigación y todo el tema o sea le sacaba a partir de los tiempos muertos en algún momento el carrete se cubrió en una esquina y observaba observaba al DJ y la gente los comportamientos lo que hiciste existe el tema de la observación participante en la antropología y en Estados Unidos lo desarrollan mucho y esos son los tiempos muertos que se aprovechan en ese sentido empleando la metodología que se emplea a los colegas en Estados Unidos que lo están haciendo con las redes con otro tema de la música electrónica u otros campos observación participante me encantó el concepto y ahí uno va comenzando a rescatar información datos y ahí comienza a reconstruir todos los hilos para hacer un estudio antropológico en ese campo entonces uno le saca partido a todos esos tiempos muertos entonces ahí uno comienza a desarrollar y escribir es como esa línea sigamos con los libros seis cuentos desde el estallido social a la pandemia COVID-19 en el sur de Chile ¿cuáles son estos cuentos y de qué hablan? bueno eso fue como iba contando es un poco la experiencia que me tocó vivir con el estallido social con todo este tema acá está el libro con todo el tema del estallido social todo el tema me tocó vivir el estallido social en Santiago porque ya justo me tocó ir a a investigar a un tema o una investigación que todavía no sale en el libro y me tocó el estallido allá en plena Plaza Baquedano y después me tocó lo que pasó en Puerto Montt con todas las movilizaciones en la marcha porque tengo mi medio guardiandelsur.cl entonces me tocó cubrir todo el tema y ahí me surgieron una serie de relatos de historias contando como cosas que la realidad no te permite pero la afición permitía explorar e indagar cosas que cosas que de repente puede ser un poco más políticamente incorrectas otras cosas pero explorarlo desde la afición y después surgió este libro que se llama Chile no despertó que está en su talento libro donde hablo todo lo de las memorias de lo que me pasó en el estallido hasta hasta Puerto Montt hasta la llegada de la pandemia y ahí nace el libro de la pandemia porque ya obviamente ya no está el estallido y comienza la pandemia y ahí está el diario pero es muy importante el registro que tú estás dejando porque acabas de mencionar que tienes un medio también ese es un medio me imagino periodístico o de información ¿qué tienes? ¿una página web? ¿vas ahí reporteando también? como todo medio electrónico se llama guardiandelsur.cl centrado por Tomón y la provincia de Yanquíco y ahí también surgen muchos datos también guardiandelsur.cl lo voy a anotar aquí para quienes nos están siguiendo guardiandelsur.cl ok y bueno ahí están las noticias y ahí surgen muchos datos y ahí surgen otros libros por ejemplo ahora ahora de lo último que estoy sacando es a ver esperame esperame tenía otro libro de zombies yo estoy viendo tu página web y aquí dice primera antología de fantasía y terror mundos alternos también incursiones en el género del terror me está dando como susto conocerme los dos mira como te contaba el transcurso del 2017 2018 me tocó ir a un congreso de ciencia, visión y fantasía en la universidad católica y ahí comenzamos a juntarnos todos los escritores de ciencia, visión y fantasía y de terror en Chile primeramente era ciencia, visión después de terror y todo y se armó la asociación de literatura de ciencia, visión y fantasía en Chile la ALSI y todos nos juntamos comenzamos a armar esta antología que se llama mundo alterno con un montón de escritores y lo pueden descargar cualquiera lo puede descargar en Google está el enlace para descargar el libro también se puede me parece que está físico todavía con los mejores 50 autores de estos géneros de literatura fantástica ciencia, visión y fantasía y nosotros como asociación ahora ya se está ampliando ahora no solamente a lo de Chile se está haciendo un encuentro a nivel regional y apareció Araucanía Maule Santiago y ahora vendría a los lagos que estaríamos un mes desarrollando este encuentro junto con la invitación de Araucanía después Punta Arena y me parece que Erika y además paralelo nuestra asociación está haciendo encuentros latinoamericanos porque otro asociado ahora ya México estamos juntando con gente de Perú de Paraguay que no tenía mucho desarrollo en el tema de tecnología estamos potenciando y así sucesivamente y ampliando y ahora también en Europa con la gente que ya maneja idioma con otros vínculos allá con Europa y otras partes y eso es lo que está haciéndose ampliándose con la asociación de literatura fantástica y ciencia, visión y ahí está surgiendo esta antología en este campo Oye, ¿cómo eras tú en el colegio? ¿Eras así como el mejor alumno o eras el más calladito o eras el que siempre estaba, no sé escribiendo los discursos del centro alumno ¿dónde? No, no, no esto comienza a surgir después de de repente uno comienza con poesía ahí de repente pero este estallido creativo viene después de que termina la universidad ahí comienza a surgir todo este estallido más creativo y todos los libros y toda la definición y todo lo que iba a surgir pero la poesía porque veo nuevo libro de poesía completa de Vladimir Soto Cárcamo todo lo que debo decir del amanecer de los delirios ¡qué lindo! como dije en esos encuentros surgieron mucho poesía mucho encuentro la arcoería y poesía todo entonces dije bueno ahora como está la oportunidad dije con la editorial que me está sacando el libro dije ah bueno sacaré toda esta antología con todos estos poemas que he reunido pero ya sé algún tiempo no he escrito poesía porque estoy con los narrativos entonces dijimos voy a hacer una antología con todos los libros y toda la poesía completa hace poquito salió para la gente que le gusta mi poesía y le interesa el libro más reciente es perdona que yo te interrumpa les pido disculpas a todos pero tenemos un tiempo limitado entonces para abarcar todos los temas el nuevo libro presenta los inicios de la primera corporación cultural de Puerto Montt y de hecho así lo dice su título Génesis de la Corporación Cultural de 1979 a 1982 qué importante es destacar la labor que hace la Corporación Cultural de Puerto Montt porque todos conocemos la Corporación Cultural de Puerto Montt la que me deja Marcelo Utrera entre otros pero antes surgió una corporación cultural que es el año 79 82 83 84 que comenzó a desarrollar con un grupo de abogados todo el tema de la cultura porque en ese tiempo no estaba nada producto de las coyunturas políticas y todo el tema entonces ellos comenzaron a traer cine a desarrollar los encuentros poéticos que darían origen a la arcoírica y poesía con toda la gama poeta que conocemos a apoyarlo a comentar la publicación entonces comencé a encontrar documentación investigar todo este tema y dije ya voy a sacar un libro sobre este tema porque nadie había hecho cómo se hacía un programa de radio en esa época con la documentación que encontré y ahí armé ese libro para que quedara como testimonio de un episodio que no se puede olvidar a toda esa gente que comenzó a trabajar todo el tema pero ahora último ya he sacado dos nuevos libros bueno uno nuevo es de zombi pero este ya se llama sexo, droga y dilirante nueva historia de zombis de Puerto Montt ya con un realismo un poco más sucio con tres relatos ahí y el último que se llama historia secreta de Puerto Montt con la vida de don Rosili de Boye que es una vida que nadie pocos conocen habla de Rosili de Boye un tipo que fue bombero mazón activo hombre de la vida social y bueno le tocó el tema que ser dueño de un terreno y ahí se generó todo el tema de la situación en Pampere y como ocurrió también hablo del tema de la empresa naviera del estado que se llamaba Ferronave toda la historia de entre los años 30, 40, 50 y todos los vaivenes de ese lugar y cómo surge la población callenera en el año 68 que eran investigaciones sueltas que la profundicé para este librito que es como lo nuevo y ahora vendrán más trabajo más libros que vienen en camino con el tema de la pandemia demorado producto del tema de logístico todo pero ya vienen más libros de investigación de historia hay uno que estoy esperando que es la historia de la unidad popular en Puerto Montt que ya está a punto de salir después de vaivenes con el tema de la pandemia que tuvo la editorial muy fuerte producto de la enfermedad y todo el tema que tuvo la gente de la editorial pero ahora estaría ya saliendo ese libro y otros libros más que están en camino y algunos que quedaron en camino por el tema de la pandemia pero también vendrían igual además sigo describiendo y investigando otras investigaciones ahora ya estoy en otra investigación también interesante profundizando un tema que me había quedado en el camino que fue este librito estos tantos libritos acá uno que se llama Los extraños nuestros el caso Pelluco y el encuentro que nos fue en la isla Tenglo que es un tema oculógico una situación el caso más importante ocurrido en el año 65 en Puerto Montt el 30 de junio en Pelluco que ha sido muy investigado que había sido muy investigado pero nunca nadie había investigado en terreno no nadie había revisado tal por lo extraterrestre y yo decía me falta me falta ese tema y te quiero un caso y ahora ¿qué es lo que pasó? cuéntanos bueno estaban en un velatorio por lo tanto una trágica situación de una chica que murió en un accidente de un accidente lamentablemente que ocurrió y está en un velatorio y de repente aparece según el testimonio de la fuente algo un objeto algo y comienza a hacer zumbido y de repente se posa en un determinado lugar según los testimonios y ahí hay todo todo de debate entonces se aborda ese ese tema en el caso de Pelluco de todas las fuentes los testimonios las teorías en pro y en contra de lo que pudo haber ocurrido en esa circunstancia y se explica las cosas que se ocurrieron y no ocurrieron entonces se aborda con testimonio de gente que lamentablemente ya falleció pero con testimonio de dinero información documentación nueva y también se aborda un hecho también llamativo que fue una peregrinación como el encuentro cercano en el tercer tipo ¿recuerdas tú el año de Steven de Steven Silver? y en ese año en ese año no voy a olvidarlo ocurrió un fenómeno muy llamativo el 16 de septiembre cuando una persona llama a una radio un programa muy llamativo dijo bueno el 30 de septiembre a tal hora van a aterrizar los extraterrestres en la isla Tenglo tal cosa a tal hora entonces comenzó a haber una peregrinación de gente de todo Chile hacia la isla Tenglo y cuento un poco lo que pasó aquí algunas referencias ¿aterrizaron o no aterrizaron nada? no, no, no pero se cuenta ahora ahora viene una nueva investigación donde se profundiza un poco con nuevos antecedentes y nuevos testimonios lo que pudo haber ocurrido ahí cuál era el interés cómo fue ocurriendo todo el tema y lo de Peyuco con nuevos antecedentes también que han surgido pero se van a abordar en nuestro libro Vladimir voy a saludar algunos amigos perdona que nos están siguiendo Marcos Sánchez Carlos Barría Anil dice aquí Joaquín Eléctrico Luis Alberto Águila Claudia Sepúlve a Víctor Figueroa Carolina Liliana de las cuatro Carolina Coque Francisco mira tenemos un montón de gente siguiéndonos Marisa Abel Callefe en fin los saludamos a todos y bueno les damos la bienvenida siempre a Contraplano porque la idea es eso conocer muchos deben haber visto tus libros uno entra a la librería y ve toda esta variedad de temáticas y dice bueno ¿quién es el escritor de todo esto? y por eso queríamos conversar contigo nombraste el barrio Cayenel no sé si me imagino que sabe que hace muy poco los alumnos de la escuela Cayenel hicieron un trabajo de historia oral para construir la historia del barrio hospital dirigido por Pablo Fábrega un querido amigo fue mi jefe en la universidad y te quería preguntar sobre el trabajo interdisciplinario porque hay una gran comunidad en el ámbito de la ciencia social está también la gente del museo la gente de la corporación cultural que tú mencionabas de las distintas universidades ¿estás en contacto con ellos? ¿se juntan? ¿conversan? ¿se hacen trabajos interdisciplinarios también? ¿cómo es la vida o la bohemia por decirlo de alguna manera cultural de Puerto Montt hoy día? bueno como te digo con la pandemia se han roto un poquito el tema y está todo más virtual más que nada en este último tiempo he estado más relacionado con los escritores de ciencia, visión y fantasía más que nada y con investigadores de ciertas líneas porque las temáticas de repente son un poco más rupturistas en el de lo que yo investigo entonces yo me comunico con ciertos investigadores o con ciertas personas o con ciertos testimonios también me comunico también con historiadores locales también en general y nos comunicamos permanecemos comunicación lamentablemente de repente algunos fallecen como Sergio Millar que fue una pérdida muy importante para nuestra historia local pero también tratamos de juntarnos o comunicarnos con colegas también que con algún dato o alguna información tratando de reforzar y también con gente también de afuera o lo que se pueda apoyar también y Chiloé porque hemos hablado Cochamó hemos hablado Chaitén hemos hablado Puerto Montt de distintos lugares de la región ¿hay algún lugar en particular de Chiloé en el cual hayas trabajado que te llame la atención? No principalmente Puerto Montt y la provincia de Yanquí Chiloé no lo ha abordado porque hay muchos colegas que están trabajando y tienen un rico campo de investigación ahí yo no es como mi especialidad en decir yo conozco tengo buenas referencias de documentación y antecedentes pero es que por eso te preguntaba como digo hay colegas que están mucho más avanzadas hasta hay libros de zombies también con un colega muy buen amigo que va a estar en el encuentro en los lagos que estamos organizando entonces ahí tratamos de potenciar a los colegas que ya están en terreno trabajando entonces le damos le abrimos los caminos para que sigan profundizando en el área que ellos ya han trabajado entonces yo profundizo en los lugares generosamente por eso te lo preguntaba porque generalmente hay mucha información y no hay tanta de los lugares donde tú estás trabajando oye pensemos en que no hubiese pandemia cuál es tu lugar favorito Puerto Montt cuál es tu rutina en la ciudad dónde te gusta ir a pasear el día domingo cuáles son los lugares que tú habitas en Puerto Montt a ver a mí yo la gente que me conoce especialmente los medios era el fin de semana el tema toda la ruta de la música electrónica que eso es una cosa que yo disfrutaba mucho compartiendo con los DJ recorriendo todos los lugares que podía y bueno estar retratando todos los libros y son las cosas que más me reoía ir a los parques disfrutar esta música ir al lago Yankee o escuchar todo el tema recorriendo todas esas partes es una de las cosas que más me fascinaban a mí de toda la zona por lo tanto buena música en la noche en el día una cosa que me fascina oye ¿con quién vives tú? ¿vives con tu familia? ¿tus padres todavía están vivos? ¿tu familia es vivos con ella? sí todos todos acá profesor mi padre también mi madre acá bueno todos acá vivimos acá en la casa y bueno hemos tratado de llevar sobrellar bien el tema de la pandemia con todo lo que ha significado los pros y los contras pero estamos hemos estado bien en general y cuando perdón cuando vas escribiendo tus libros los comentan así como se sientan a comer y le dicen mamá tengo aquí un zombie que se me ocurre y que pues o tú escribes y después ya cuando está todo listo ¿cuánto te demora en escribir un libro? más o menos imagino que varía del libro y si hay más investigación o menos o más fantasía pero ¿cuánto te demora? varía el tema investigación depende está en la fuente los antecedentes ahora con los archivos se demora más entonces depende y el tema de libros también depende cómo uno los desarrolla y los trate por ejemplo el de zombies me fluye muy rápido no hay problema pero en el caso de ciencia de visión ahí se necesita más cabeza y se necesita temas más técnicos porque ahí se necesita más revisión por ejemplo viene un libro que ya tiene un carácter no es regional sino más nacional en sí y ahí hay un trabajo ya también de otra línea y cada libro tiene su su gente su dramática y es todo un universo distinto cada son distintos el personaje la gente como se trabaja cada librito es un universo distinto pero escribes de un libro o de repente vas escribiendo un poquito de cada uno y después se va avanzando en uno en particular o tú dices ya ahora quiero escribir este libro y te pones frente a tu computadora y no paras hasta que pasan algunos meses y ya está terminado es que son dependen los tiempos por ejemplo si estoy investigando y tengo toda la temática avanzo 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 si de repente no tengo esa información me centro en el tema de ficción si ahora con el tema de la pandemia cuando ya estoy en las mañanas comienzo a hilar ya tengo claro lo que tengo que comienzo a desarrollar el libro de la pandemia que ahora viene un libro de memoria que cuando termine el segundo año terminaría ese y después hasta que terminemos con la pandemia después vengamos con otra con otra temática así que puede pasar oye tienes gente que te lee siempre tienes contactos con algunos de tus lectores cómo cómo te retroalimentas cómo sabes el feedback que tienen tus libros bueno lo he visto a través de redes sociales videos reportajes se contactan contigo te dicen me gustó más este personaje sí hay como todos temas hay gente libros seguidores fanáticos de ciertos libros hay otros seguidores de nicho por ejemplo el tema de la electrónica que son de nicho militantes de ciertos libros de seguir tu tema y así hay de todo oye porque te mueves en distintos mundos mencionaste que estás organizando un encuentro aparte de tu medio en el cual me imagino que escribes también diariamente pero ¿de qué se trata este encuentro? bueno como te contaba la asociación de literatura y ciencia ficción de fantasía ALSIS está organizando los encuentros a nivel regional una vez al mes en cada región y vendría ahora me parece en julio ahora el encuentro de literatura fantástica y ciencia ficción van a haber varias mesas con literatura de escritores locales que la gente no conoce mucho pero la idea mía es potenciarlos a través de todas las plataformas para que la gente los conozca porque están distribuidos como dicen acá hay puros poetas mejor me voy a otra parte entonces están publicando en otras partes y están teniendo ciertos conocimientos entonces quiero ser los conocidos que son de acá y que son de aquí todo el tema y que puedan conocer un poco lo que está pasando lo que está produciéndose lo que está haciéndose acá porque ya recién están atreviéndose los escritores a meterse en este campo tan rico que es la literatura de ciencias visión fantasía y terror también que es muy rico y da para muchos especialmente en Chiloé que ha inspirado mucho escritores afuera con el tema del trauco y otras cosas literatura y películas también recuerdo el guin y otros entonces ahí estamos avanzando con ese tema y dando los primeros pasos vamos a ver y yo creo que ahí nos van a avisar pero me parece que la próxima semana ya estaríamos empezando está terminando y ahí comenzaríamos tus 26 libros son todos comparables están todos en la librería están en alguna plataforma donde la gente puede adquirir tus libros se puede contactar a través de la página web están en otros lugares a todos aquellos que se les haya despertado la curiosidad con este contraplano y quieran leer a Blademir bueno todos los libros están en Sotavento Libros y los que no están están en mi página web como digital porque ya están agotados y en mi página web Blademir sotocarcamo.cl todos los otros libros están en Sotavento Libros Sotavento Libros con todas sus plataformas o pueden consultar con ellos allá en Puerto Montt específicamente que es el eje donde están y el resto la antología donde he estado en Mundo Alterno está disponible online ahí lo pueden encontrar y el otro que me parece que está por acá sí el otro que es donde salí que es la primera antología Zombies Chilena está en Editorial Aura que ahí ya está no sé me parece que está agotado ahí estoy muy bien ahí estoy también por los mejores escritores de zombies a nivel nacional entonces ahí pueden consultar también es como todo el territorio y ahí también están en Instagram y en Facebook todo el tema ahí también corresponde a la gente las consultas ¿cómo te definirías como antropólogo científica social escritor comunicador todas las anteriores ¿cómo te definirías en una en una palabra o en un concepto? inquieto una persona inquieta por eso surge toda esta inquietud qué bien oye ha sido un agrado estar conversando contigo aquí en el contraplano te quiero dar el espacio antes de terminar para que saludes a todos tus seguidores a la gente que con la cual has trabajado que encuentras diariamente con las que están investigando así es que ahí tienes la cámara de Vértice Televisión Vladimir y de Instagram por supuesto que estamos ahora en esta modalidad también listo no saludo a toda la gente que está viendo el programa saludo especialmente a la gente de Vértice que no lo he visto por el tema de la pandemia a la gente de prensa a la gente de producción de Vértice que yo los conozco al director también que también sé que lee mis libros y a toda la gente allá del canal que siempre hemos estado compartiendo y hemos compartido también la vida social y también la parte creativa que han sido testigos también algunos de ahí del medio de cómo han surgido algunos personajes y algunas temáticas de los libros entonces eso es mi saludo especialmente a los colegas de Vértice que han estado toda la gente de prensa y también a la gente que está acá comunicándose y compartiendo este espacio y a ti también gracias Muchas gracias a ti Vlademir ha sido un placer estar conversando contigo precisamente por la pandemia decidimos también comenzar con esta modalidad de las transmisiones de Instagram que luego se registran y que se transmiten también como programa de televisión porque así podemos estar juntos pero manteniendo obviamente la distancia social requerida en esta situación tan particular te agradezco un montón por todo tu cariño por tu profesionalismo y bueno aquí estamos nos veremos una próxima vez chao gracias chao chao ch الم chau 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 Gracias por ver el video.